La policía divulgó hoy imágenes del hombre buscado por el asesinato de una mujer en un hotel en el Bajo Manhattan. El sospechoso fue visto, como ustedes están viendo en pantalla, saliendo del lugar, vistiendo los pantalones de la víctima. Ana Ledo tiene detalles en vivo desde Jackson Heights, en Queens, donde vivía esta mujer. Ana, ¿qué dicen los vecinos? Bueno, los vecinos obviamente están muy tristes, pero David, muy pronto la policía pudiera dar con el paradero de ese sospechoso, ya que según los investigadores indican, ha estado utilizando las tarjetas de crédito y también del metro de la mujer, que era una joven madre. Las autoridades intentan identificar a este hombre que fue visto saliendo de un hotel en Soho, vistiendo los pantalones leggings o mallas, que le pertenecían a una mujer hispana que fue brutalmente asesinada dentro de una habitación del local en Manhattan. La víctima era madre de dos hijos y tenía 38 años. Fue identificada por la policía como Denise Oleas Arancibia, cuyo cadáver fue encontrado el jueves pasado por empleados del Hotel Soho 54, cubierto por una cobija, acostado al lado de una plancha ensangrentada. En Queens, esta vecina de la víctima la describió como una mujer trabajadora y bien amigable, que hacía solo un mes se había mudado al edificio de Jackson Heights con su hijo de 18 años, quien dio parte a las autoridades cuando su madre nunca regresó a la casa. La muerte de Denise fue catalogada por la oficina del médico forense como un homicidio, indicando que la autopsia determinó que la mujer murió tras sufrir golpes fuertes en la cabeza y con presión al cuello. Investigadores creen que el sospechoso escapó del lugar vistiendo los leggings de la víctima porque sus propios pantalones son un par de jeans hallados en la habitación del hotel manchados de sangre. Vecinos de la inmigrante esperan que el sospechoso sea encontrado pronto para poder tener respuestas de qué realmente le ocurrió a la mujer. Este es un caso que continúa bajo investigación. Si tiene información, llámenlas a autoridades al 1-888-57-Pista. Estamos en vivo desde Queens. Ana Ledo, regreso con ustedes al estudio. Una cacería humana que va a continuar durante las próximas horas. Ana, gracias.